Noticias de calle Saludos para Noticias de calle Y con el motivo del 1 de mayo Radioactiva y Noticias de calle organizamos una misión abierta en la que debatimos y hablamos sobre las reivindicaciones de los jóvenes trabajadores Hola, buenas tardes, estamos en emisión abierta Radioactiva y Noticias de calle Buenas tardes, así es, aquí tenemos a representantes de movimientos juveniles que celebran mañana el 1 de mayo Vamos a conocerlos un poquito mejor y posteriormente entre todos debatiremos sobre las reivindicaciones que los jóvenes tenemos a día de hoy Comenzamos ya esta ronda de entrevistas a los representantes de los distintos colectivos juveniles que están aquí participando en esta misión abierta del 1 de mayo Y empezamos por el Comité de Solidaridad con los Pueblos y su representante, Igen García Urbina Buenas tardes Buenas tardes Gracias por venir Bueno, pregunta por qué tu colectivo será para el 1 de mayo Pues hombre, primero celebramos el 1 de mayo como trabajadores que somos, ¿no? Ya que es el día de trabajador Eso como primer punto y bueno, después también celebramos el 1 de mayo como comité de solidaridad con los pueblos, interpueblos, ¿no? Como internacionalistas que somos también Pues eso, para mostrar la solidaridad con todos los trabajadores del mundo ¿Qué reivindicaciones vas a plantear en la jornada de mañana? Pues bueno, el 1 de mayo vamos a seguir reivindicando, creo que venimos reivindicando todos el resto de los días del año, ¿no? Y este 1 de mayo especialmente, pues vamos a hacer nuestras las perspectivas de los apatistas de México Pues eso, plantearnos qué tipos de relaciones queremos, ¿no? Qué tipo de sociedad, qué tipo de sistema económico queremos, ¿no? Y más ante la notoria crisis, creemos, sistémica, que estamos padeciendo Plantearnos también hacia dónde queremos caminar Y ir trazándolo cada día, no sólo quedarnos en simples reivindicaciones También planteamos la reivindicación de una redistribución de la riqueza y de los recursos Y escuchar algo de los que siempre han sido silenciados, ¿no? Aquellos que plantean alternativas, otras formas de vida Que creen un mundo más justo, ¿no? Bueno, pues nada, pues para nosotros el 1 de mayo es el día de los trabajadores de este planeta Y celebramos nuestro día internacional Es un día para recordar, pues eso, que detrás de cada derecho, de cada avance social, de cada conquista popular Pues hay una escena de sudor, de sacrificio, de lo sustenta y lo imposible Bueno, es una pasión por la libertad, una ratificación de la solidaridad internacional Me reacciono un poco a lo que ha dicho el compañero Y es también una demostración de fuerza Es una demostración de fuerza Bueno, hoy más que nunca es necesario urbanizar los derechos En plena crisis internacional, pues desde Comisiones Sobreras de Cantabria Vamos con la solidaridad y la necesidad de organización de los trabajadores, de organizarnos En cuanto a reivindicaciones, pues el EMA de este año es el de la crisis En pleno, inversión pública y protección social ¿Y por qué Juventud Comunista celebra el 1 de mayo? Bueno, Juventud Comunista como organización de clase que es y que pretende ser Pues hace su ida la conmemoración del Día de las 12 Trabajadoras del 1 de mayo Y no solo como una cuestión reivindicativa, perdón, conmemorativa Que también, sino como una cuestión reivindicativa de los problemas de la juventud Que hoy en día y además con la crisis Son mucho más, están mucho más acentuados de lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora Que veníamos viendo en un periodo de bonanza económica Y parecía que iba a ser así para siempre Y nos hemos chocado con la realidad Entonces ahora más que nunca, pues hay que hacer con su zona de mayo y salida Por ahí las reivindicaciones Sí, sí, la juventud comunista, sobre todo las reivindicaciones nuestras Están orientadas a la situación concreta actual de España en particular Y también, claro, nosotros mañana sentaremos nuestras propuestas en torno a la solución de la crisis No como una cuestión de solucionarla para volver a lo que estábamos antes Sino como replantearnos la sociedad entera Bueno, ¿por qué celebrarás José mañana, el 1 de mayo? Bueno, pues como organización de jóvenes trabajadores Que somos, pues creemos que es un día especial para celebrar los derechos conseguidos Pero además también para salir a la calle y reivindicar Sobre todo en este momento de crisis Pero bueno, que durante el resto de los días también Demostrar un poco que los jóvenes tenemos cosas que decir Y que queremos que se nos escuche Y que... y eso un poco ¿Qué reivindicaciones? Tenemos desde la noche Muchas, muchas Bueno, pues entre otras que las políticas económicas han de centrarse La restitución justa de la riqueza Bueno, un poco lo que debemos ir diciendo también todos Que los derechos de los jóvenes trabajadores y trabajadoras Han de ser respetados y tener un carácter global e internacional Que la producción industrial no ha de poner peligro Pues la salud Ni el... Ni el medio ambiente Ni... Y sobre todo, bueno, que las administraciones públicas Han de orientar sus políticas Que se aseguran una serie de recursos y bienes públicos para todas las personas Con posible educación laica Gratuita y de calidad Y que desarrolle todas nuestras capacidades como jóvenes Y... Una atención sanitaria universal El acceso al empleo en condiciones laborales justas Fomento de experiencias de economía social y pública El acceso a la vivienda Que, bueno, pues que tenemos complicado Que se fomente políticas de alquiler de vivienda Públicas de protección oficial Eh... Bueno, también en estos momentos de crisis En que se está creando todo esto con las entidades bancarias Pues creemos que... Que las entidades bancarias, en especial las cajas de ahorros Han de tener un papel de servicio público Que no... Que abandonando los negocios procurativos Y remitiendo sus beneficios en interés social Y sometiendo al control de los ciudadanos Quien haya se depositado su dinero Y... Bueno, un poco... Hay más, pero bueno, que voy a cortarle ya Queremos que hayáis venido hasta aquí a vernos Que nos estéis escuchando Que nos sigáis a través de la pantalla del ordenador Radio Activa continuará publicando sus programas Todas las semanas en la web del Jose Cantabria Al igual que los reportajes de Noticias de Calle Gracias de nuevo a todos y hasta la próxima Las Gildas organizaron el otro día su fiesta de despedida Un año más, la despedida del curso En la que asistieron varios colectivos Y entre ellos nosotros ¡Vamos a verlo! Las Gildas y sus pinchos solidarios Se despidieron hasta el curso que viene Con una gran fiesta Acompañados de numerosos colectivos Y amenizada por diferentes actuaciones ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Y ahora vamos a ver la manifestación que hubo en Santander Contra la privatización de la sanidad El 21 de mayo hubo en Santander Una manifestación en defensa de la sanidad pública y el empleo público Convocada por los sindicatos Pertenecientes a la Junta de Personal del Hospital de Valdecilla En la que se pedía una sanidad pública de calidad para Cantabria No a la masificación de los servicios No tener que salir de la comunidad para ser operados Y directivos competentes y no políticos ¡Vamos a verlo! ¡Este es un ataco! 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 Gracias por ver el video.